En lo que se refiere a la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, las personas becarias recibirán $1,750 pesos correspondientes a los meses de enero y febrero del 2023. De acuerdo con las nuevas reglas de operación, este año se incrementó el apoyo a $875 pesos mensuales. Para registrarse a la beca se tiene que ingresar a la página citas.becasbenitojuarez.gov.mx. Elegida el trámite de solicitud de actualización de datos, antes de acudir, se recomienda llamar a 55-1162-0300 para conocer la documentación que tiene que llevar. Sobre este beneficio, Luis Alejandro, de 18 años de edad, comentó sentirse agradecido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que la beca Benito Juárez, que durante tres años estuvo recibiendo mientras culminaba sus estudios en el CBT-110, le ayudó bastante para no desertar. ¿Cuánto tiempo duraste con esta beca? Tres años. ¿Tres años? Ajá. ¿Y cómo te benefició? Platícame. Pues nos daban dinero cada ciertos meses. Por ejemplo, si no nos daban dinero en dos meses, nos daban como $1,600 más o menos. Y ya después de cuatro meses nos daban $4,800, pero eso es por el gobierno de AMLO. Claro. Ajá, nos daban. ¿De Manuel López Obrador? Sí, sí, sí. Nos daban dinero por ser estudiantes nada más, a todos. ¿Y esto sí te ayudaba? ¿Qué es lo que hacías con ese dinero? ¿Cómo lo utilizabas? Nada, pues me compraba lo que yo quería o pagaba mis inscripciones. ¿Te alivinaba los gastos? Sí, 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 sí. Pero, pues sí, más que nada para la escuela lo gastaba. Y, pues, en lo que yo quisiera, en mis compras. De igual manera, Valeria Díaz, de 18 años de edad, comenta que también fue beneficiada con el apoyo de la beca Benito Juárez. Dice que le ayudó mucho en el proceso de estudios y culminación de su bachillerato. Con ella, pagaba inscripciones, en ocasiones compraba los útiles escolares e incluso con ella pagaba el transporte público. Este, pues, la verdad, la beca sí me ayudó mucho en mi laxo de preparatoria. Este, pues, me ayudó económicamente, pues, en inscripciones, este, mochila. Bueno, algunas veces en inscripciones, otras en camiones, en comida. O sea, pues, me ayudó bastante. Fue un gran beneficio. Sí, fue un gran beneficio. Sabemos que cuando se estudia es mucho gasto. Sí. ¿Cuánto es lo que le daban a usted de beca? A mí me daban, ay, es que ya no recuerdo bien. Una próxima. Creo que eran como dos mil seiscientos, no me acuerdo muy bien. Y, pues, sí, definitivamente. Sí, pues, la verdad, sí, pues, ponga, o sea, puede ser que no sea mucho, pero la verdad sí ayuda. Aunque sea en camiones, son diez pesos diarios o veinte. Entonces, sí ayuda. ¿Este tipo de beneficio fue un factor para que usted pudiera culminar sus estudios de bachillerato? Sí, 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 la verdad, sí. Este, como le comenté, varias veces sí pagué una que otra inscripción con eso y, la verdad, sí, fue una muy buena ayuda. Sobre este importante tema, las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez informaron que este tipo de apoyos se le facilitan prioritariamente a quienes viven y estudian en comunidades indígenas de alta y muy alta marginación. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene a su cargo tres programas prioritarios para el Gobierno de México que tienen como fin otorgar becas educativas a estudiantes desde el nivel preescolar hasta el nivel licenciatura, priorizando a aquellos que se encuentran estudiando en escuelas ubicadas en localidades indígenas de muy alta y alta marginación. Pero es importante saber, ¿qué necesito para realizar este trámite? Ser alumno inscrito en algún subsistema de educación media superior, no recibir actualmente algún otro tipo de beca de apoyo social, haber sido censado por la Secretaría de Bienestar, algún documento que acredite que es alumno del subsistema, credencial o constancia. Con imágenes de José Quiroga, lo reporta para 15ETV, Víctor Salas.